Hola que tal chicos, bienvenidos a un video mas en el canal, yo soy Zagato San y en esta ocasión, si chicos, como lo leyeron en el titulo es un momento triste, otro juego de Blockzone que cae ni modo chicos, nos acaba de llegar hace unas horas un comunicado vamos a leerlo y vamos a ver, pues tratar de deducir que es lo que esta pasando porque parece ser que Blockzone se despedaza muy feamente así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox y para comenzar esto chicos, entramos directamente al Discord oficial de los desarrolladores de Blockzone chicos y aquí nos vamos a encontrar que hay varias publicaciones de un chico llamado Antic no se que rol lleve Antic aquí dentro de la estructura de Blockzone pero es de las ultimas personas que ha estado publicando como lo podemos estar viendo en estas imágenes y Antic nos publica esto hace unas horas y nos dice perdón por la respuesta tan tardada y cualquier retraso que haya habido por parte del personal de desarrollo entendemos y nos disculpamos por la falta de comunicación el desarrollo del juego se detuvo debido a ciertas circunstancias y como resultado el juego dejará de recibir actualizaciones tristemente esta parte bueno, no más actualizaciones para Anime Storm Simulator chicos se acabaron las actualizaciones no se preocupen, el juego permanecerá abierto para aquellos que se queden y deseen jugarlo aunque no se puede hacer nada con respecto a los errores y los explotadores aquí nos está comentando, no sé exactamente a qué se refiere a esto si desea recibir actualizaciones sobre futuros proyectos o noticias de Blockzone los enlaces se publicarán dentro del hashtag información y eso es lo que nos está compartiendo directamente Antic en esta ocasión chicos, es bastante triste esto porque vamos a hacer un poco de recuerdo de lo que ha pasado con Blockzone chicos salió, bueno, desde el año pasado Anime Fighting Simulator tuvo muchísima sensación y fue uno de los juegos más jugados dentro de Roblox después querían hacer algunas modificaciones hicieron muchísimas modificaciones y decidieron no modificar tanto el juego y entonces la idea era crear algo llamado Anime Legends que seguimos esperando ese juego, por cierto después, meses después, a inicios de este 2021 resulta ser que nos asombran y nos presentan algo llamado Anime Warriors curiosamente este juego chicos sale, es un boom, pasa la primera semana dan la primera actualización y a la siguiente semana a volar todo cierran todo y la única explicación que dan es que iban a hacer algunos ajustes porque no fue precisamente del agrado de los desarrolladores y tampoco de los jugadores esa es la única explicación que dieron y ahora chicos, llega Anime Store Simulator que tampoco era un juego que estábamos esperando por lo menos no había información de él simplemente lo sacaron a último minuto y resulta ser que hay... sale el juego pasan 10 días y hay una actualización pasan dos semanas, hay otra actualización y ahora sacan este comunicado de no más actualizaciones en el juego es bastante frustrante chicos y más que nada para aquellas personas que invirtieron dinero en este caso Robux en el juego porque por ejemplo sale el juego y había tres mapas estaba aquí el de One Piece, el de Naruto y el de My Hero Academia estos tres mapas salieron luego salió la primera actualización que fue la de Dragon Ball y luego el Demon Mountain que es la de Demon Slayer y después de eso murió el juego no puede ser que alguien que dice que se dedica realmente a desarrollar juegos los esté abandonando a las pocas semanas no puede ser yo entiendo que obviamente pues en el caso de Bloxor muchísima gente ya no está creyendo tanto en sus proyectos esa parte lo entiendo pero pues es que se lo han ganado sinceramente se lo han ganado ya lo hicieron con Anime Warriors y ahora aplican exactamente la misma dosis a Anime Storm Simulator y lo más curioso de todo es que simplemente dicen pues ahí se va a crear el juego se va a crear el juego si tú quieres estar ahí jugándolo adelante, felicidades pero ya no va a haber más actualizaciones es bastante curioso a mí me llamó muchísimo la atención que por ejemplo Joe Reese que es el desarrollador principal de Anime Legends resulta ser que se vea puesto no tengo imagen de eso pero se vea puesto en su banner de Twitter que era desarrollador de Anime Legends y también era desarrollador de Anime Storm Simulator y a las dos semanas de que sale Anime Storm Simulator cambia ese banner y otra vez regresa al de Anime Legends esa parte me pareció bastante curiosa y ahora me estoy dando cuenta porque ya dieron mataron el juego ya lo mataron y los que invertimos aquí Robux que digo tampoco fue una gran inversión bueno por lo menos en lo personal no lo fue pero híjoles en Anime Warriors había un tablero donde te decía la cantidad de de gemas o de Robux que habían gastado la gente y había gente que había gastado miles y miles de Robux y les cierran el juego a las dos semanas y aplican exactamente la misma ahora en Anime Storm Simulator no tiene sentido esto chicos sinceramente no tiene sentido y este juego nunca terminó por ejemplo el Daily Rewards tiene tiene mil y uno errores aquí me dice que el lunes reclamé algo pero si ya no he entrado al juego aquí le doy reclamar todavía tengo dos horas para reclamar el de hoy y no me lo da dámelo bueno aquí tenemos el calendario de eventos que pues es exactamente lo mismo y ya reclamé estas recompensas pero a veces no nunca funcionó bien esto de la parte de los dungeons chicos este no lo sé nos quedamos esperando llegó el evento de Demon Slayer que es un mapa pues bueno no puedo decir que era gran cosa chicos porque no lo era y las recompensas que daban eran malísimas era prácticamente imposible conseguirlas luego al parecer yo pienso que este es de Jujitsu Kaisen yo pienso puede ser de otro anime nunca llegó sinceramente nunca pudimos disfrutar este evento nunca llegó y fíjense el de Halloween supuestamente en 23 horas con 32 minutos y 28 segundos se va a abrir supuestamente o sea ya estamos a que ya pasó una semana de noviembre y siguen anunciando el de Halloween de que próximamente llegará no es el colmo sinceramente es el colmo aquí está la parte de la tienda que ya no funciona estaba viendo vean algunas cosas que compré esta de 99 esta de 299 esta también 299 y esta de 599 estaba esta de 1399 este me hizo exageradamente cara y también compré el de viajar rápido que valía 49 creo algo así son los que he comprado digo tampoco son muchos Robux yo sé que algunos van a decir Sagato esos son los Robux que gasto al mes bueno pudiera ser chicos pero nunca funcionó del todo este juego no no era mala la idea visualmente estaba muy bien esta parte me han dicho si funciona Sagato lo de más daño pero tienes que hacerlos de golpe en la parte de de los pisos que vas subiendo no es hacer 5 luego 5 luego 5 no tienes que llegar a 100 pero me parecía extraño aquí teníamos que llegar al piso 250 también era posible llegar al piso 500 también era posible luego llegar al piso 2500 o sea eso ya no no tiene sentido ¿saben por qué no tiene sentido? porque nos vamos aquí a la tabla de los récords y aquí ¿quién fue el que más llegó? por lo menos hasta ahorita el día de mañana ¿quién sabe? ¿quién sabe si alguien más siga jugando esto? 1847 pisos es el máximo que ha llegado entonces llegar a 2500 prácticamente es imposible por lo menos con lo que tenemos ahorita y fíjense llegar al piso 100.000 eso está que pereza sinceramente que pereza pero bueno chicos tristemente esta es la noticia ya nos están diciendo oficialmente este chico llamado Antic que nos está diciendo no más actualizaciones para Anime Store Simulator el juego se queda abierto si tú quieres hacer algo con él si quieres tratar va a pasar de divertirte un rato pero le va a pasar exactamente lo mismo que Anime Mania no llegan las actualizaciones y va a llegar tarde que temprano que de hecho ahorita antes de entrar a hacer el video estaba viendo que tenía poquito más de 200 personas que estaban jugando este juego y ahora sinceramente va a caer muchísimo más este juego que desde mi punto de vista si tenía potencial visualmente es de lo mejor que tenemos en Roblox de este estilo pero el problema siempre ha existido en los juegos de Block Zone y es la parte de las actualizaciones sacan juegos visualmente muy buenos que tienen potencial pero las actualizaciones siempre han cojeado de esta parte y saben que me preocupa muchísimo Anime Legends porque al parecer quieren renacer el juego o por lo menos quieren renacer el proyecto ya Joe Reese hizo un comentario en su Twitter sobre esto el Twitter oficial de Block Zone también saca un comentario que con una imagen que sinceramente me parece de lo más chafa esto lo pudieron haber hecho en una tarde o menos en una hora y ahora nos están poniendo ahí como que siguen avanzando en Anime Legends sinceramente si este juego Anime Legends sale con las mismas deficiencias que está teniendo ahorita todos los juegos de Block Zone y hablo de todos los juegos de Block Zone Anime Fighting Simulator Anime Warriors Anime Stone Simulator y si sale Anime Legends me preocupa muchísimo que le vaya a pasar exactamente el mismo destino de que llega al juego llegan a no sé 50 mil 60 mil 70 mil jugadores a la semana obviamente ya avanzaste en el juego ya tienes prácticamente todo y de esos 50 mil jugadores baja 15 mil y después a la siguiente semana si no llega la actualización de esos 15 mil quedan 3 mil 4 mil personas y hasta ahí murió el juego una o dos semanas es que no puede ser que que alguien que diga que se dedica a a desarrollar juegos abandone sus creaciones en dos semanas o tres como es el caso de Anime Warriors y como es el caso de Anime Storm Simulator esto yo estoy en shock con esta noticia y pues creo que es una experiencia más que tenemos que poner a tela de juicio sobre realmente Block Zone le interesa hacer juegos o no le interesa hacer juegos parece ser que nada más está sacando juegos para pues sacar robux y ganar dinero y después abandonar dichos juegos ya que obviamente la gran mayoría de la gente que gastó robux fue al inicio y ya las actualizaciones ya nos interesa pero bueno chicos parece ser que este es el destino de otro juego más de Block Zone Anime Storm Simulator sin más actualizaciones lo puedes jugar pero obviamente solamente vas a obtener estos 5 mapas más allá de esto ya no va a haber bueno chicos yo soy Sagato San espero que les haya gustado este video pues si ya que si fue así te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like y también te invito a que veas esta lista de producción donde tengo más videos sobre Anime Storm Simulator si quieres jugar el juego y entender para saber de qué trata bueno nos vemos en el siguiente video chicos hasta luego chao chau chau